yo soy eliana olivos vivo en santiago de chile bueno hace siete años que estoy aquí en valencia y me encanta hacer empanadas chilena un kilo de harina lo segundo es la manteca tenemos sal por supuesto las empanadas para el relleno necesitamos primero las cebollas al pino se le ponen pasas olivas de aquí de españa por último los huevos duros condimentos orégano y luego tenemos pimentón y tenemos comino a la harina le vamos a hacer un huequito una cucharada de sal uso agua caliente del grifo se la ponemos le ponemos la manteca y eso sería hacer la masa vamos a cortar toda la masa el huevito luego tenemos las olivas un pino como decimos nosotros los chilenos se hace un día antes las doblamos y ya tenemos una empanada le ponemos huevito ya pasaron los 15 20 minutos y tenemos listas las empanadas y y y y y y y y y